Y la historia de los antiguos frascos, en la que fuera la farmacia de mi padre, continúa. Porque a partir del relato anterior, recibí un mensaje de un querido amigo, farmacéutico antroposófico brasilero, Flavio Milanese, una de las personas de las que más he aprendido a antroposofía en todos estos años. Y en su mensaje de Whatsapp, destacó el hecho de que las sustancias portan en sí, además de la acción de la materia prima, el sentimiento, el empeño y la voluntad de curar de los seres humanos que realizan ese trabajo. La esencia de esas personas, aunque hayan muerto o ya no realicen preparaciones, se conserva como una virtud tan importante como la sustancia propiamente dicha, escribió. Y trajo a la luz el antiguo trabajo de los alquimistas, quienes considerando las preparaciones como un verdadero sacramento, tal vez aún hoy irradien esa fuerza espiritual hacia aquellos que conservan el verdadero impulso de sanar. En un mundo como el de hoy, tan alejado de esos conceptos, hace bien rescatarlos, aunque se encuentren ocultos por años en antiguos armarios. Los diálogos con Flavio suelen ser muy fructíferos. A veces no hacen falta palabras. La música también es sustancia sanadora, capaz de transformar alquímicamente cuerpos y almas. La música también es sustancia sanadora. Gracias por ver el video.